Las utilidades de Ecopetrol bajaron 42% por Vicky Davila en su cuenta de X, es decir, 19 billones de pesos. Esa es una muy mala noticia. ¿Cómo lo es que hayan bajado las reservas? Pues se trata de la empresa más grande del estado, inmensa fuente de inversión. Independientemente de que el precio del crudo haya bajado, que es cierto, no olvidemos que el gobierno Petro lo único que ha tenido es intenciones de acabar con la industria del petróleo. Así lo anunció Petro desde el principio de su gobierno. También lo hizo de manera insistente la entonces ministra Irene Vélez. Petro ha dicho que es necesario acelerar la desaparición del petróleo en el país. No ha permitido nuevos contratos de exploración y explotación. Todo esto sin contar que Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha estado en entredicho por la compra de un apartamento a petrolero y los contratos de su pareja, además del escándalo de la posible financiación irregular de la campaña de Petro, de la cual Roa fue gerente. La junta directiva también ha sido cuestionada. Muchos técnicos fueron despedidos y la empresa ha dejado de ser lo que fue en materia corporativa. Sin duda, todo lo malo que le pasa a Copetrol definitivamente va contra las finanzas del estado. Ah, y no hemos hablado de cómo Petro ha querido emparentar a la empresa, joya de la corona de los colombianos con la sancionada y desprestigiada PDVSA de Venezuela. ¿Y qué tal las ideas de traer gas del vecino país? Un desastre que se juegue con la seguridad energética de Colombia.